Oremos por todas las personas que han muerto en este tiempo del coronavirus, por la dureza de no haber estado a su lado. Rogemos al Señor, le rogamos a Dios. Oremos por estas personas en nombre y apelidas, que también han muerto víctimas del coronavirus, que el Señor la riente su amor. Rogemos al Señor, le rogamos a Dios. Oremos por nuestros gobernantes y todos los que tienen responsabilidades en nuestra sociedad, que busquen siempre el bien de la gente y atiendan a los más desfavorecidos. Rogemos al Señor, le rogamos a Dios. Oremos por todos los que estamos aquí y por los que nos siguen por estímulo, que cada día crezcamos en la fidelidad a los valores del Evangelio, que Jesús nos enseñó. Rogemos al Señor. Amén.